Música Que se fusiona en la colonia con los ritos católicos de los fieles de Juntos Entonces es de las que tenemos más arraigadas por ambas culturas En donde la mezcla de nuestra sangre, de nuestras culturas, de nuestras creencias, de nuestros lenguajes se forma Vamos a escuchar un pequeño número que preparamos Tiene algunas pequeñas variantes, ojalá les guste Pero sí les pido silencio y áter nada más Bien, comenzamos Música Todos me dicen que negro, llorona, negro, pero cariñoso Soy como el chile verde, llorona, y cante pero sabroso Soy como el chile verde, llorona, y cante pero sabroso Soy muy malo Música 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 Vídeo Soñaba que entre mis brazos mis amores los tenía Vendrá señora muy blanca, muy más que la nieve fría ¿Por dónde has entrado amor? ¿Por dónde has entrado vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías No soy el amor amático, soy la muerte Dios me envía Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día Un día no puede ser, una hora tienes de vida Muy deprisa se casaba, más deprisa se vestía ¿Por qué se va enamorando? ¿A dónde su amor vivía? Abro en mí la puerta blanca, abro en mí la puerta niña Esta noche mua al ser y en la ocasión no es propicia Mi padre no fue la palacia divina Mi madre no estaba dormida Si no me abres esta noche Ya no te abrías mi vida La muerte me anda buscando ¿Cómo a ti mi vida sería? Mi padre no estaba dormida La muerte me había perdido Cuando me la fuera baricosía Le echaré con donde secar Para que sumas arriba Si la septa no hay lanzada Mis tresas a mi vida Se cumplió un cordón de cena La muerte que allí venía Me engañó el enamorado Que la hora ya es cumplida La muerte que allí venía Me muero de frío Dice que no tengo duelo Porque no me ven llorar Dice que no tengo duelo Porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido Y ordona Y es más largo su pena Y es más largo su pena Hola compañeros Bueno, nosotros vamos a presentar La obra llamada El ánima de Sayula Es narrativa y es con motivo Del 12 de noviembre Esperamos desagrade Y gracias por su atención Ya pasó el 12 de noviembre En un casero enruinoso Desayula en el lugar Vive Apolón Aguilar Trapero de fortesía Hace tiempo que padece Y por eso está Disgustos mil En aquel chiribitín A pato y a discreción Llanto solo de miseria Que goteando en un chiria Apagó dejando fría La ceniza del hogar Por eso el trapero Esconde entre sus manos la cara Maldice su suerte avara Que le causa aquel dolor Y fijando en su consorte Su penetrante mirada Voz grave y levantada De esta manera le hagas Es preciso que ya cese Esta situación terrible Vivir así Es imposible Harto estoy de padecer Me ocurre feliz idea Que desde luego te explico Esta noche me hago rico O muero en la función Escucha y no repliques Mi suerte está decidida El porvenir de mi vida Depende de esta ocasión Tú sabes que en esta tierra Entre la gente de Ceso Se cuenta un suceso Que ha causado sensación Se dice pues Que de noche al sonar Las dos en punto Sale a penar un difunto Por las puertas del panteón Que las gentes que lo ven Huyen a carrera abierta Y todos cierran la puerta Encomendándose a Dios Que por fin Un desalmado Se encarolla con el muerto Más de terror Más de terror Quedó yerto Patitiesto Y sin hablar Esto lo aseguran todos Y mi compadre José Me ha jurado Por su fe Que también Al muerto vio Y me asegura que el muerto Tiene la plata enterrada Y busca gente templada Con quien poderse arreglar Pues bien Pues bien Me siento en ríos Para hablarle al mismo diablo A ese muerto Yo le hablo Aunque me muera después Mucho peor es morir de hambre Que morir de puro miedo Y yo Con vida quedo Seremos ricos después Por Dios no por unión Dijo Su mujer voy a fusilar No juegues a mí la vida Deja a los muertos en paz No mujer No retrocedo Es una cosa resuelta Si pronto No doy la vuelta Prepara mi funeral Dijo Y con paso veloz Válido como un difunto Salió de su casa al punto Camino para el patio Salgas de economía, Verona Cuando al pasar yo te vi Salgas de economía, Verona Salgas de tempró un día, Verona Cuando al pasar yo te vi Hermoso clipe y llevabas, Verona Que la Virgen te creía Hermoso clipe y llevabas, Verona que la Virgen te creí. No sé qué vienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué vienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Y cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Y cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. La hora fatal aguarda, hora que tal vez no tarde en sonar en el reloj. Por fin, de repente suenan doce lentas campañas. Vibran con sordos con el acuco. Notas lentas y solemnes, cuyo sonido retumba, como el eco de un átomo, aunque jombroso. Por fin, a esperar supone, sin gran dilación, las puertas de aquel panteón se abren de par en baja. Cruza el tentinel fantasma, mudo, rígido y sombrío, como el sepulcro frío, y horrible aguardo de olor. Lleva cubierta la faz con negro y tupido velo, y arrastrando por el suelo, lleva también el sudario. Aguilar, de espanto y yerto y erizado su cabello, con agitado resuello, corre tras de la visión, y haciendo un supremo esfuerzo, cual si fuera la vida, con voz desfavorida, de esta manera de aplauso. De parte de Dios te pido, que me digas cómo te llamas. Si penas entre las llamas, o vives acá entre nos. ¿Qué buscas por estos sitios, donde a los vivos espantas? Si tienes taletas, ¿cuántas me podrías proporcionar? Me llamo Perico Surre. Dijo el fantasma en secreto. Fui de tierra, buen sujeto, muy puto mientras vi. Ando ahora penando aquí, en busca de algún profano, que con la fuerza del pano, me arremangue el mirasol. El favor que yo te pido es un favor muy sencillo, que me prestes el pundillo tras de que ando tiempo a. Las talegas que tú quieres, aquí te las traigo colgando, ya se las iré arrimando, a las fuerzas del favor. Lleno de sorpresa quedó el pobrecito, y echando al suelo el sofrero, el infeliz inflamó. Por vida del rey Clareón, y de la madre de Gestas, ¿qué chingaderas son estas que me suceden a mí? Y no sé lo que me pasa, pues ignoro con quién hablo. ¿Este cabrón es el diablo, o mi compadre José? Buena fortuna me hallé, en esta tierra de brutos, donde los muertos son putos. ¿Qué garantía tengo yo? Lo que me sucede a mí, es para perder el sexo. Si los muertos piden sexo, los vivos, ¿qué pedirán? Venir de lejanas tierras a buscar aquí la vida, mi suerte maldecida, me depara un trase atroz. No tengo yo más alhaja, que la alhaja del fundillo, y me la pide este pillo, que dice que ya murió. Esto es cuando puede verse, pues las crestas del demonio, si lo aflojas a Polonio, de aquí sin culo te vas. Así, el trapero exclamó, muy pensativo y mohino, que el pueblo tomó el camino, y en sus calles se perdió. Y es fama, que cuando oye que hablan del aparecido, receloso y confundido, se pone una mano atrás. La moraleja es, si por alguna vez, te verás como Polonio, en crítica situación, si tropiezas acaso con alguna ánima en penal, aunque te diga que es buena, ¡no te confíes jamás! Y por vía de precaución, llévate como cristiano, la cruz bendita en la mano. Y en el fundillo, ¡un tartón! Y en el fundillo, ¡no te confíes jamás! Y en el fundillo, ¡no te confíes jamás! Si mi veces sigo amando Todos me dicen negro, llorona Negro pero cariñoso Todos me dicen negro, llorona Negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona Y cante el pelo sabroso Yo soy como el chile verde, llorona Y cante el pelo sabroso Yo soy como el chile verde, llorona Quisimos hacer un poquito una combinación de esta pieza popular de dominio público Que es el ánima de Sayula Que nos cuenta la historia de Polonia Aguilar Que va en busca de fortuna que no tiene Y que como ustedes vieron juega mucho con el lenguaje popular de nuestro pueblo Con el humor que tenemos con la muerte Y queríamos hacer esta combinación de algo un poco más serio y algo un poco más cómico Porque al final de cuentas es parte de la idiosincrasia del mexicano De lo que somos, de lo que expresamos Miren, me da mucho gusto que nos encontremos en estos escenarios Es muy importante las manifestaciones de cultura Es muy importante las expresiones Que nos sorprende año con año el maestro Piña Gracias, profesor Piña, por tu entusiasmo Y a todos los jóvenes Que están participando Con ese entusiasmo Con esa forma tan seria De desarrollar los personajes Los felicito porque No crean que es muy sencillo luego Hablar aquí en público Y es una situación muy importante Por ejemplo, hay varios chicos Que me gustaría que estuvieran acá Y verán que no es lo mismo Estar de aquel lado que de este Pero A mí me da mucho gusto Estén donde estén Lo que quiero es que estemos en armonía Que estemos cuidándonos todos en la escuela En un marco de respeto Y mi entero agradecimiento A todos ustedes jóvenes Que nos ayudan A darle un poquito más Al prestigio que tiene nuestra institución Y la institución Y esta comunidad de aprendizaje De la escuela secundaria técnica Número 29 La constituimos todos Y ustedes Es un marco principal Para poder continuar Con el desarrollo De la institución Muchas gracias maestro Nuevamente Le agradezco aquí al profesor Yo no le creo al maestro Eso de que Que fue una situación cómica Yo por aquello de Mejor ya me voy No me vaya a alcanzar En la misma desayuna Una, dos, tres A ver Rubén Ahora Para finalizar Un pequeño poema Tras la noche tan oscura Y entre tumbas olvidadas Salió de su sepultura Esa parca descarnada Mientras fumaba su tabaco Y le pelaba a todos la dentadura Le dio a los vivos un buen aplaco Diciéndoles con modos Y palabras duras Basta ya de tanto al araco Los prejuicios son solo basura Pues cuando esté en mi saco Con la rigidez de mi atadura Ya sean panzones o flacos Todos tendrán la misma figura Diciéndoles con modos Diciéndoles con modos Diciéndoles con modos